Ajo molido o aliño casero. Este es el aliño básico para tener un ajo, solo con un poquito condimentado, no fuerte. Vamos a necesitar dos tazas de ajo así pelado, una taza de agua, una cucharada de sal, una media cucharada de comino, pero de este comino que está así fresco, ustedes lo tuestan, lo mueren y si no consigan en el mercado, un comino que sea de buena calidad, no rebajado. Pimienta, media cucharada también y así mismo pueden hacer con la pimienta, si no lo consiguen así entero para que lo tuesten, lo mueran, entonces consigan en el mercado un buen comino. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es pasar todo esto con el ajo, aquí le ponemos el agua y vamos a licuar y ahí le voy a ir poniendo poco a poco las otras cosas que le faltan. Un poco las cosas que se les den seatbeltos. Un poco las otras cosas. Un poco las cosas que se le guardan, ¿verdad? de ahí nosotros lo ponemos en un frasco de vidrio y así nosotros ya tenemos nuestro ajo o aliño casero, este es el básico, este no es el que lleva ninguna hierba porque cuando lo vamos a usar en nuestros alimentos, nosotros vamos a ver que no tiene que cambiar el sabor luego ustedes le ponen lo que necesitan, si quieren le pueden poner hierbita, orégano, perejil, lo que a ustedes les guste pero este es un ajo básico o un aliño básico casero, hasta pronto, bye bye y